¡Suscríbete! El triunfo parcial, el equipo del Yagi Forestelo A pesar de eso, en el segundo tiempo Con mayor empuje, Quilmes lo fue llevando Lo fue arriando al equipo local La entrada de Jacobo Mancilla le dio otra claridad Le dio mayor libertad a Caneo Incluso el exdefensor de Begrano jugó un gran partido Desde que entró abierto por la izquierda A partir de ahí, las situaciones de gol Se fueron repartiendo tanto de un lado Como del otro, la expulsión de Vela Abrió mucho más el partido Le siguió la de Carly, la del marcador central de Quilmes Y a partir de ahí, el trámite fue Anárquico por completo, podía ser el segundo gol De Atlético Rafaela, sin embargo Sobre el final, ya en tiempo recuperado Con una gran jugada insaurral de por izquierda La aparición de Facundo Diz Del exjugador del Bois, con participación de Guillermo Zara Que no paca para nada Su rendimiento A lo largo del partido, termina poniéndole 1 a 1 a final Que mantiene a Quilmes a lo largo De estos 90 minutos, cerca de la punta Del campeonato